Es una vergüenza que ciudadanos comunes, trabajadores, tengamos que venir sin discriminar. Así que acá estamos presentes y vamos a, el viernes, vamos a conmemorar 6 años en la mañana en la Plaza Nuevo Estudio, también recubriando y haciendo... Bueno, hola, mi nombre es Cristian Messina, yo soy esposo, bueno, era esposo de Alejandra Vizatea, que desapareció en un accidente, en un siniestro vial, en el 3 de marzo del 2016. Bueno, y hoy por hoy estamos solamente haciendo recuerdo a los jueces fiscales, a toda la parte que interviene en la justicia, de que tenemos que ver de cómo se pueden mermar todos estos casos y solamente ver, pedir la celeridad para los casos de la Comisión de Familia y Consejo de Inmunidad, que ahora estamos prontos a cumplir el sexto aniversario, este viernes en Plaza Nueva Estudio. ¿Qué respuestas han tenido de los reclamos que están haciendo? Hoy por hoy en el reclamo mío no tiene... está a punto de salir el juicio porque la fiscal UAPSE tiene que... tienen que ver de sacar carpeta y desorden las fechas para ver cuándo será el juicio. Y en el pedido de los demás hay muchos pedidos que tienen mucho atraso en el tema de lo que es la búsqueda de justicia. Luis Guanuco. ¿Cómo? Perdón. Luis Guanuco. Luis Guanuco. Bien. Contame qué fue lo que le estás pidiendo, qué le pasó a tu hermano. Sí, digamos que estoy pidiendo justicia. Mi hermano fue a bailar al boliche de estadio en el año 2015. Y bueno, lo sacaron por la puerta de la avenida Palacio. Y bueno, le arrebataron la vida a mi hermano. Digamos que le enfrentaron la cabeza con un adoquín, a 200 metros del boliche. Y a Adrián Guantay, el diputado, que tenía 18 años, menor de edad. Igual, nosotros pedimos justicia, aunque sea menor de edad, igual tiene que cubrir una condena, ¿ves? Porque la avenida le ha arrebatado la vida a mi hermano. Él tenía 24 años, era de personal de seguridad. Y bueno, estamos esperando ahora que salga el juicio, supuestamente. Dijeron 15 años porque hicieron una prueba de ADN. Una ropa, tenía sangre del diputado, la sangre era de mi hermano, que salió positiva. Y bueno, estamos esperando eso. Y también para que siga habiendo más controles, digamos, en los boliches. Porque ese boliche previamente, en agosto, tenía una clausura ya. Y esto pasó en septiembre, el 20 de septiembre. Y bueno, pedimos que esto no quede en el olvido. Quiero que se siga pidiendo, digamos, a ver. También ahora lo tiene la jueza Augusto Yayet para elevar a juicio. Y bueno, liberando eso. Y bueno, al señor Nicolás Villanera, que no se olvide, ¿ves? De los controles de los boliches, digamos, que no quiero que haya otro Andrés Guanuco, como Masi Zapana, una chica de esta, Rodríguez, de boliches Peca. Y bueno, muchos otros casos que también pasan en los otros boliches, digamos. Y bueno, algunos familiares que tal vez por miedo no se dieron a hablar. Pero, digamos, que la sociedad se tiene que enterar de lo que pasa, digamos. Va para la seguridad de la juventud de hoy en día, digamos. Bueno, hoy estamos a víspera del sexto aniversario de la Comisión de Familiares. Venimos acá a la puerta de la Ciudad Judicial a reclamarle justamente a los jueces fiscales la tardanza de la resolución de los casos. Lamentamos que cada vez somos más. Lamentamos que aquellos casos que han llegado a juicio terminen una Cámara de Casación, siguen arrastrando a los papás. No han llegado a juiciar el público casos como de Cintia Fernández, Mirta Llano. Lo que ha sido una vergüenza, el fallo sobre Marcela Mamaní. Pero bueno, acá nos tiene presente. Siempre se lo hacemos saber a los fiscales y a los jueces que vamos a volver todas las oportunidades que podamos estar presentes. Carlos Carrera nunca ha sido buscado. El Villa Alcalde tiene un montón de caídas. Tiene un montón de caídas por robos, con armas blancas, armas de fuego. Nunca se han ocupado de buscarlo a él. Antonio José Paz, lo mismo. Era un ladrón, violador, asesino de mi hijo. Estaba acá por una violación que violó a una menor. No estaba preso por el caso de Eduardo, de mi hijo. Que lo soltaron. Nunca quedó preso. Este sinvergüenza, asesino. Luis Miguel Ángel de Grado nunca lo buscaron. Nunca se han preocupado. Tenía orden de captura, pero ¿qué pasó? Se olvidaron. Mi hijo ya no puede defenderse. Mi hijo está enterrado. Gracias.